Muy buenos días. Hablemos de Venezuela porque hay malestar en la presidencia de la Comisión Europea y en España también por la gestión que el alto representante para la política exterior europea, Josep Borrell, está haciendo con el gobierno venezolano. Al parecer no sólo la oposición en Caracas no supo de la delegación oficial que Borrell envió hasta que ya estaban cruzando el Atlántico, sino que en Bruselas la presidencia tampoco estaba informada. Las formas en las que se ha manejado el asunto no le han gustado a nadie y levantan muchas sospechas. De hecho, varios eurodiputados del Partido Popular Europeo le han pedido explicaciones a Borrell y le exigen que hable de inmediato sobre la agenda y los objetivos de esta misión y señalan que esto es muy pero que muy grave, sobre todo teniendo en cuenta el informe de la ONU que señala al gobierno venezolano de crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto, Estados Unidos sigue firme en su negativa de aceptar las elecciones legislativas y también en contra de que se aplacen como intentaba la Unión Europea a través de su alto representante socialista, Josep Borrell. Y aclaro que es de ideología socialista. Así es más fácil entender lo que está pasando. La encargada de la política hacia Cuba y Venezuela en Estados Unidos, Carrie Filippette, lo denomina la farsa de las mal llamadas elecciones. Y el senador Marco Rubio, bueno pues va más allá, dijo refiriéndose al gobierno de Maduro, no es un gobierno, es una red de crimen organizado que participa activamente en el tráfico de drogas con destino a Estados Unidos, que ha creado alianzas militares de inteligencia y económicas con Irán y ha propiciado a una presencia militar rusa en el continente. De modo que así están las cosas con Venezuela. Así están las cosas con Venezuela, qué horror. Pero bueno, Maduro dice que la culpa de todo lo tienen los Estados Unidos.